El Encuentro Nacional de Juventudes podría realizarse en Pérez Celedón en este 2020. Así lo confirmó a TV Sur, Esteban Valverde, miembro de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. Por informaciones que he tenido y reuniones con la viceministra de Juventudes, la intención del viceministerio es hacer aquí lo que es el Encuentro Nacional de Juventudes, digamos que es el máximo evento que hace el ministerio a nivel país cada año para poder formular nuevas propuestas y redireccionar el plan de acción que tiene la política pública. De igual forma, la Asamblea Nacional de la Persona Joven está planeando poder sesionar fuera del GAM. Es limitada la cuestión presupuestaria, sin embargo, se están haciendo las intenciones. La idea por el momento es sesionar en Punta Arenas, sin embargo, estamos en gestiones para ver la posibilidad de sesionar también aquí en Pérez Celedón como la propuesta planteada en el 2018. Estos encuentros tienen enfoques hacia distintos sectores, por lo cual son de gran provecho para las zonas donde se realizan. Las actividades del Encuentro Nacional de Juventudes reúnen mínimo unas 100 a 150 personas de todo el país, vienen dirigentes de todas las zonas de los cantones, y es importante porque es un enriquecimiento en el cual es multisectorial. Entonces, no nos enfocamos solo en la problemática del GAM o en la problemática de Pérez Celedón, sino que nos enfocamos también en zonas indígenas, en zonas de menor desarrollo, las cuales necesitan atención en juventudes, y claro, el ejemplo de la cuestión de la encuesta de empleo, que Costa Rica en este momento tiene un 12,5% de desempleo, y los más afectados son mujeres y jóvenes, principalmente. Valverde destacó el trabajo que se está haciendo en el Comité de la Persona Joven en Pérez Celedón. El Comité Cantonal de la Persona Joven ha hecho esfuerzos importantes con Catherine, y con David, y con Hugo, y con algunos otros muchachos que he tenido la oportunidad de conocer en la colaboración, sin embargo, el presupuesto es muy limitado. En realidad, las municipalidades, la Ley General de la Persona Joven, obliga al Consejo de la Persona Joven a transferir a los comités de dinero, sin embargo, no obliga a las municipalidades a volver estos comités independientes. Ya la ley este año cumple 18 años, y sin embargo, muchos de los comités no se constituyen, y otros no tienen ni siquiera una reglamentación. En torno a la continuidad de Jeffrey Montoya en la Alcaldía, el dirigente espera concretar una reunión para tocar temas relacionados con la juventud del cantón, visualizada en los próximos cuatro años. Una de las labores de los jóvenes no es solamente reclamar y berrear, dirían algunas personas, sino que también nosotros tenemos que buscar las propias soluciones. Entonces, el acercamiento a la institucionalidad es muy importante, y yo le dejé claro a don Jeffrey Montoya, que en estos próximos cuatro años que él va a tener en su gestión municipal, yo espero que dé al traste con el apoyo a los jóvenes, más que parte de su lema de campaña es que era una persona joven y que viene a cambiar la política tradicional del país y que quiere ser disruptiva. Entonces, yo creo que sí hay oportunidad, él tiene anuencia, y esperemos en los próximos meses, ojalá semanas, ojalá días, poder reunirnos con don Jeffrey y con doña Rosibel, vicealcalde electa. Esteban es parte de la Asamblea Nacional de la Persona Joven y fue uno de los grandes impulsores para que el Liceo Unesco fuera institución benemérita de la educación costarricense.